El día 17 de agosto se conmemora de manera internacional el Día del Animal sin Hogar y por ello, en esta edición de Libreo Vacío, recomendaremos algunos libros que encajan en el tema. En 1613, Miguel de Cervantes Saavedra, quien es reconocido dentro de los clásicos de la literatura, publica El Coloquio de los Perros, obra en la que Verganza y Cipión, con un prodigio del cielo, descubre que se les ha conseguido el don del habla. Y no solo eso, sino de la razón también, dejándolo en claro en el siguiente fragmento. Y viene a hacer este mayor milagro en que no solamente hablamos, sino que hablamos con discurso. La historia transcurre durante una noche, en la cual estos canes amigos acuerdan contar sus vivencias a fin de aprovechar su regalo. Y así, con elocuencia y gracia y juicio crítico, Verganza cuenta a Cipión su experiencia con diferentes amos. La segunda recomendación es Dormir al Sol, publicada en 1973 por quien yo llamo el ABC de la literatura argentina, Adolfo Bío de Cazares. Esta obra no tiene como protagonista un perro, sino la prodigiosa capacidad de aprendizaje que en ellos se encuentra el profesor Stendhal, quien se deshace en elogios hacia esta especie y como muestra, la siguiente línea. Entre la inteligencia nuestra y la de ellos, no hay más que una diferencia de grado, pero yo no estoy seguro de que esa diferencia exista. Esta novela narra el cambio que se da en la vida de Lucho y Diana, por la irrupción del profesor Stendhal y sus ideas sobre los perros que deslumbran a Diana, llevando al desconcierto al pobre de Lucho que se desvive por ella. Finalmente cerramos la edición con Tombook 2, obra publicada en 1999 por Paul Auster. Debo anticipar que esta novela ha arrancado lágrimas a la gente, pues cuenta la vista de Mr. Bones, fiel compañero de Willy Christmas, poeta errante y enfermizo. La historia es contada desde la sensibilidad canina, pero con una visión humana. Auster nos relata la doble suerte que corre Mr. Bones, que en diferentes momentos acompaña a dos amos, uno en carencias y el otro en la opulencia. Ante ambos muestra su mayor virtud, la fidelidad. Termino pues con una cita de esta recomendación. Así son los perros, quizás no entiendan los matices de los pensamientos de sus amos, pero sienten lo que ellos sienten.